Doctor Olarte, muy bonito, muy interesante su video y gracias también por su intervención, le pedimos que se quede acá en el escenario e invitamos en este momento al doctor Nelson Díaz Cáceres, él es el director del Grupo de Investigación Política y Sostenibilidad de la EAN y él será quien va a moderar este panel, así que le cedo la palabra. Buenas tardes y muchas gracias. Lo positivo de finalizar un panel es que tenemos el rastreo completo de lo que ha ocurrido durante el día, la parte mala que nos quitan tiempo, obviamente, porque ha disminuido el proceso y pues sé que para mis panelistas de lujo que acaban de estar aquí va a ser algo muy positivo. La Universidad de EAN está comprometida con el desarrollo sostenible, no sólo lo enseñamos sino como institución, también lo vivimos en nuestro interior. El día de hoy hemos visto varios elementos muy valiosos dentro del proceso del foro que tienen que ver cómo desde el fractal ambiental nos vamos a los fractales económico y social, si le metiéramos algo desde el punto de vista religioso podríamos hablar de la encíclica papá laudato para poder hablar de un tema de ética ambiental. Hemos visto cómo se han manejado específicamente desde el COP21 hasta llegar a los objetivos de desarrollo sostenible. Vi en Grupo Bancolombia una especificidad muy clara de poder tener el tema de Planeta en el 6, 11, 12, 13 y 14 de los objetivos de desarrollo sostenible. La conferencia sindical, que ustedes creo que la recordarán muy bien, en la cual se plantea cero carbono, cero pobreza. Quioto nos habla de un tema de responsabilidad común, pero diferenciada. Partiendo de eso, pues tenemos que hablarlo y pensarlo en nuestro último panel, definitivamente la sostenibilidad local. La sostenibilidad, para que sea global, tiene que partir de la parte correspondiente de lo que tiene que ver con lo territorial, llámenlo desde la óptica de agendas regionales, de competitividad, de liderazgo o desde lo que nos planteaba el ministro esta mañana con el tema de la reforma tributaria. Yo quiero empezar con Marta, por supuesto, haciéndole una pregunta. Lastimosamente no tengo sino una pregunta porque eran varias. ¿Cómo hacer sinergia con otras empresas y promover liderazgos regionales en materia de cambio climático y biodiversidad? Bueno, nosotros hacemos muchas sinergias con empresas, precisamente ahora estamos con varias de las que están acá que clasificamos en Dow Jones, intercambiamos prácticas, tenemos próximamente una reunión para mirar las experiencias y poder compartir ese tipo de cosas. Creo que a través de los gremios también se presta la oportunidad para hacer sinergias. Aquí la Andia ha convocado a procesos en los cuales pueden participar las empresas y es que definitivamente sólo no se puede hacer nada, o sea, toca en grupo. No me puedo adelantar, pero para el año entrante, ISA para los 50 años tiene un gran proyecto que precisamente tiene ese sentido y es llamar a otras empresas a acompañar nuestros procesos de biodiversidad y cambio climático para impactar no solamente Colombia, sino América Latina. Hay mucho por hacer y realmente cuando vemos nosotros somos una cosa pequeñita. Entonces, intercambiamos áreas de trabajo, intercambiamos zonas en las que estamos, áreas de influencia, población atendida y estamos en ese diseño de trabajo conjunto. Te digo, en tema social lo hemos hecho todo el tiempo, desde hace 18 años, en medio ambiente no tanto, pero ya a partir de este año lo estamos empezando a hacer. Este es un caso de éxito muy positivo que nosotros en las maestrías y doctorados enseñamos. El tema de ISA es muy fuerte en todo el país. Giovanna, hay una pregunta específica y es cómo se ha venido integrando la variable climática en la toma de decisiones corporativas y en gestión de riesgos. Hago una aclaración, el Grupo Banco Colombia no porque lo tenga aquí sentado, es un caso de éxito de un gobierno corporativo. Bueno, muchas gracias por la pregunta. La variabilidad climática, como lo mencionaba en la presentación, nosotros la tenemos identificada por sectores, cada sector obviamente tiene su punto de referencia para la actuación. Principalmente nosotros nos regimos por principios de Ecuador en términos de gestión de riesgos ambientales y sociales, llevamos más de cinco años realizándolos. Tenemos que toda la financiación superior a 10 millones de dólares tiene que tener una evaluación ambiental de riesgos ambientales y sociales, que va a ser un criterio bastante importante para la decisión del otorgamiento o no de la financiación. Entonces, aparte de ese tope de 10 millones de dólares, también tenemos identificados unos sectores sensibles que por su alta vulnerabilidad en temas ambientales o sociales también requiere realizar la evaluación de riesgos. Por eso, al año pasado llevamos, en este año ya llevamos más de 600 proyectos evaluados en análisis de riesgos ambientales. Y frente a ese tema te quiero decir adicionalmente que apoyamos al sector y al gremio como tal a través de su bancaria para que todas las otras entidades financieras que están en Colombia también puedan tener un sistema de gestión ambiental, de riesgos ambientales y sociales dentro de su evaluación de financiamiento. Mil gracias. Jairo, no creo que usted sea el único con gripa, yo también ando bastante incómodo con esa situación. Su video es muy claro y termina con un caso ejemplar que es ISA. ¿Cómo replicar el caso de ISA a más empresas, ya que coincidencialmente los tengo acá? Creo que la presentación precisamente que hizo Marta es muy disiente en ese sentido. El proceso como se llevó a cabo dentro del mercado voluntario de carbono para otras empresas comienza con un aspecto voluntario de una decisión empresarial de vamos a medir nuestra huella de carbono y vamos a comprometernos poco a poco a irla reduciendo hasta finalmente llegar a ser carbono neutral. Eso es lo primero, arranca por una responsabilidad ambiental que adquieren las empresas, pero de pronto pasé muy rápido la diapositiva. Sin embargo, allí había una escala muy grande de distintas empresas en distintos sectores, desde empresas muy pequeñas hasta empresas muy grandes. Y el día del lanzamiento también tuvimos efectivamente de ISA, Corbanca, City Parking, Kesser, distintas empresas que asumieron ese reto voluntario, hicieron su medición. Y acá viene un punto muy importante y es no sólo la medición interna, sino la auditoría a ese proceso, es decir, que alguien más lo pueda certificar. Entonces, allí el apoyo principal lo da Icontec, aunque lo pueden hacer otras empresas en el país. Y definitivamente el siguiente paso es cuando las empresas llegan a ese punto de hacer las transformaciones tecnológicas, las mejoras en sus procesos, finalmente compensar para poder llegar a decir en algún punto soy carbono neutro. Y ese es otro punto vital de la certificación que también la da en el caso colombiano Icontec. Entonces, nosotros vemos que esto es replicable y se puede hacer en todo tipo de empresas. Es un asunto voluntario, la misma bolsa como parte del mercado voluntario de carbono hizo su medición de su huella de carbono. Bueno, como un paso precisamente para llegar allá, hicimos cambios también en temas de las luces, eso es muy fuerte en las empresas de servicios, creo que pesa demasiado apagar la luz, los empleados a la casa temprano, esto estoy hablando de como dos, tres años que ocurrió. También hicimos cambios en el manejo efectivamente de agua, aunque eso no era mucho, creo que el principal impacto era a nivel de energía eléctrica. Eso es. Jairo, mil gracias. Y pues no puedo dejar de lado a nuestro conferencista, Dris. ¿Cómo hacer que la entropía sea gestionada, incorporada en los procesos organizacionales de cualquier empresa colombiana? Muchas gracias por una pregunta tan fácil al final del día. Con mucho gusto. Y pues honestamente yo creo que todos lo estáis de alguna manera integrando ya en la estrategia, lo que pasa es que utilizamos semántica diferente, pero que apaguemos las luces, que cambiemos las luces a LED, que integremos todos los usos de materiales de una manera de economía circular, es un tipo de disminuir la entropía, es decir, utilizar mucho mejor los recursos. Hay otro que tiene que ver con una mayor cooperación, es decir, los datos que nosotros producimos como sector académico, como investigación aplicada, compartirlos. Tiene también que ver con no hacer dos veces el mismo trabajo. Pero yo creo que la ANDI hace un trabajo fantástico, ya está en marcha y yo lo que creo es que tenemos que seguir innovando en esa dirección. Mil gracias a este panel y conferencista. Por favor, un aplauso. En nombre de la Universidad de Anne, muchas gracias, de manera especial a la ANDI, pero el trabajo laborioso que hizo Nancy en este proceso. Pues muchísimas gracias no solamente a estos panelistas, sino a todos los que estuvieron con nosotros durante el día. Un agradecimiento muy especial a los conferencistas, panelistas y por supuesto a todo el público que nos acompañó hoy. No me estoy despidiendo porque ahorita tenemos una partecita más del evento, pero sí quiero recordarles que toda la información de este evento está en nuestra cuenta en Twitter, arroba Andy-AlpisoColombia con el hashtag numeral SostenibilidadAndy y que en los próximos días podrán encontrar las memorias en la página web www.andy.com.co.